Música Jugar, no importa el lugar No importa el rival Nada es lo mismo Sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Hola, 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 hola Bienvenidos, aquí estamos en Radio Demos y en Brusa Sport Para un nuevo programa de Gritemos de Fútbol Para hablar todo lo que fue una muy linda semana de fútbol Para algunos equipos, para otros no Para otros no enfocándose en lo que es el fútbol Sino en cosas económicas y políticas Que vamos a estar hablando aquí en el programa Hoy además en el último bloque Va a haber un invitado Va a haber un invitado, un director técnico Que luego vamos a hablar con él En vivo Por Radio Demos y por Brusa Sport En Gritemos de Fútbol Bueno En el día de hoy vamos a hablar De todo lo que dejó la fecha en Europa Porque han pasado buenos partidos Han jugado Inter vs Subendus El Inter ha eliminado de la Copa Italia Al equipo de Paredes y Di María También perdió el Real Madrid 4 a 2 Frente al Girona El Tati Castellanos Tati Masterclass Increíble 4 goles del argentino Hinchas de San Lorenzo Declaró él Después Perdió el Barcelona También no aprovechó la chance El equipo de Xavi De alejarse en la tabla De poder asentarse Como puntero tranquilo Perdió frente al Rayo Gallecano Y bueno También vamos a hablar de la bestia De la Premier League Que es el Manchester City Que tiene una dupla como Haaland y De Bruyne Que la están rompiendo toda Y que ganó La verdad con goleada Frente al Arsenal Un partido muy bueno Del equipo de Pep Guardiola Que Aunque esté por ahora segundo Está con dos partidos Menos jugados que el Arsenal Y claramente se ve como Claro candidato A ganar Esta Premier League Bueno Además vamos a hablar de Boca Y de Racing Que van a jugar Este sábado Mañana a las 9 y media Van a jugar el equipo Fernando Bago Contra el equipo Jorge Almirón Está jugando en este momento River Frente Atlético Tucumán En Tucumán Luego vamos a ir Adelantando los goles Están 0 a 0 Minuto 8 Del primer tiempo Bueno Además Vamos a hablar de San Lorenzo De toda la actualidad Del ciclón Que luego la va a traer Luca Y de Independiente Porque hay cosas importantes En Independiente Está pasando la La colecta De Santi Maratega Que seguramente Mostremos en vivo Cómo hacer la colecta Obviamente No vamos a donar mucho No sé si Quiero preguntarles Si donaron Ustedes Yo doné Acá donó El señor Representante Independiente Después nos va a contar Cuanto donó Ni un peso Cuatro looks No ¿Cómo? Antón Corto la gana No voy a decir cuánto Cinco pesos De cuatro centavos Muy bien Muy bien Bueno Vos ganaste un peso Después Vamos a ir Después vamos a ir Contando todo lo que tiene que ver Con Paratega Porque hoy hubo un quilombo Con la FIP Y demás Bueno Y como les decía antes Hoy vamos a tener a Franco Tanoni Director técnico de Rino Fútbol Les mando un saludo A todos mis compañeros A todos allí de Rino Donde juego yo Y bueno El Tano Es el técnico De la primera División de Rino Ha sido Mi director técnico En sexta división Y la verdad Que es un tipo Muy buena onda Y que la verdad Que sabe un montón De fútbol Sabe un montón De fútbol Y la verdad Nos puede enseñar Hoy muchas cosas De cómo es un cuerpo técnico En ligas amateurs De cómo se manejan Los jugadores Y bueno También hablarnos De táctica Porque sé que Él sabe mucho Bueno Paso a presentar A mis compañeros Ahora sí Volvió El señor El europeólogo Alejandro Marini Fraga ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Sí Bien esta semana De fútbol Como sabemos Salvo para hincha De United De Madrid De Barcelona Pero En sí Los partidos Estuvieron bien Claramente Bueno Hoy además Otra vez Este fin de europeo ¿Hay buenos partidos? ¿O no? Sí Algún partido bueno Perfecto Bueno El que está mal Es el Tottenham El Tottenham Que los jugadores Le devolvieron la plata A los hinchas Por lo mal De poder Está muy bien Eso debería ser normal Debería ser Boca Debería normalizarse eso 5 oles al primer tiempo Y 3 en los primeros 10 minutos No 5 en 20 minutos No En 20 minutos Iban poniendo 5 a 7 Ah bueno Bueno Ya lo escucharon En el corner derecho Está el hincha número 1 Del club atlético Boca Juniors Tomás Castel ¿Cómo estás Tommy? ¿Todo bien? Todo bien Bueno Boca viene a empatar Con Rosario Central 2 a 2 Y se viene un partido difícil Con el Racing De Fernando Gago Se viene muy difícil Un gol agónico En el último minuto Que rescató Y mañana Hay un partido muy difícil Contra el Racing De Gago Una vez 9 y media Y vamos a ver Con una víncula Que va a jugar En otra posición Ok Una formación sorpresiva De Almiron Creo yo también Por las bajas que tiene Tiene muchas lesiones Boca Más que nada También el ataque Y en cambio Racing Ha recuperado A jugadores clave Para esta fecha Bueno Después nos va a contar Tom Bueno En el corner izquierdo Está viendo el partido De River Nacho Nos vas a ir informando Del partido ¿Cómo estás Nachito? ¿Todo bien? Bien Bueno ¿Estás jugando River Ahora con la delito de Tucumán? 0 a 0 ¿No? 0 a 0 Perfecto Bueno Y hoy además de eso ¿Qué nos traes? Bueno Un poco El análisis del partido Y Las lesiones Que No hay muchas Pero Bueno River viene para mí De sobrar independiente Yo creo que Pudía Haber ganado Por Bastante más Que 2 a 0 Creo que se quedó corto 5 a 0 Tal vez Esto me lo dijo Mi abuelo Que le mando un saludo Gusto Barbini Me lo dijo Me lo dijo Porque River Le falta Le falta La definición Le falta En el último tramo Definir Él me dijo No creo que lo haya sobrado River Sino Una cuestión De que Le falta La definición O le costó Definir No sé si le falta Definir Yo creo que le faltan Jugadores Para No sé si Suplir A Beltrán Que es un nuevo 9 Yo creo El mejor de Argentina Pero Rondón Y Es un desastre Es un desastre En la cancha Lo puse dentro dos Bueno Hoy están los dos juntos Hoy están los dos juntos Jugando de titulares Los dos River Estrenando nueva camiseta No me gusta No te gusta Nevera Nevera Para mí normalita El cuello Para mí No me gusta El cuello Mejor La banda No me gusta nada Eso es lo que más me gusta Que sea de un solo color No Queda mejor Te gusta A vos te gusta Queda mejor de los colores Bueno Después vamos a ir discutiendo Más cosas Bueno Después vamos a ver Tu análisis del partido De River Hay mucha gente Que te está pidiendo a vos Más que nada Porque el último programa Nos salieron a criticar Muchos en YouTube Por decir que éramos Bosteros Pero nada Tommy dijo que el candidato Para él de la libertad Era Boca Básicamente Por ser Sí Porque de Racing Yo dije Racing Argentino Julio Dale ¿Voy quita a Argentino Julio? Dale ¿Llamó el que lo criticó a Barco? Sí ¿Qué dijo? Sí, sí, sí No El que lo criticó No Hoy tendría que llamar Hoy tendría que llamar ¿Estás Tommy? ¿Todo bien? Bien Todo bien Bueno Se viene un partido duro Para Racing Por la racha Perdedora Actual De Fernando Gabo ¿No? Sí, sí Yo digo que es un partido Que Obviamente no es factible Por como viene Racing Ni Boca Pero Yo digo que es un partido Que Racing puede llegar a ganar O empatar Ok Pero no le va a hacer más Y Yo tengo la opinión De que Gago ya no va más Ya lo venía diciendo El partido con Independiente No sé qué opinión tenemos Sí Gago yo Por más que lo banque Por la campaña Que hizo el año pasado Y principios de esta Yo la verdad Creo que ya es hora De cambiar el técnico Ok Pero no siento que Que haya hecho Una mala La derrota Una posible derrota Con Boca Mañana Chau Sí, sí, sí Y más Si pierde después Con Flamengo Por eso Por eso Lo que yo digo Es que ya Por más que no haya tenido Un ciclo en Racing Ya es hora de irse Ya está Exactamente Hay que dejar el lugar A alguien más Bueno Racing que recupera Tres jugadores claves Que después no vas a decir Que para mí Hay dos ahí Que son cracks Cracks totales El 5 y el 10 Que la verdad Que la rompen todas Bueno Eran los dos mejores ¿Qué pasó? ¡Hay gol! ¡Gol de Atlético Tucumán! Señoras y señores Al gol del Decaño Está ganando 1 a 0 El equipo Atlético Tucumán Atlético Tucumán 15 minutos Este primer tiempo Gana el equipo De Lucas Pusineri Que le viene de ganar A Racing Yo dije que le iba a pasar Lo mismo que Racing Pará Atlético Tucumán Le gana a River Desde hace ¿Cuántos años? Pará Pará Que van 15 El primer tiempo Pará Yo dije que le va a pasar Lo mismo que le pasó a Racing Escucha Me va a tener la pelota Todo el partido Y le van a llegar Dos o tres veces Y le van a matar tres goles Bueno Y por último Presento al que tengo a mi izquierda Señor Juan Rodríguez ¿Cómo andás Juancito? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bueno Decime Independiente Están pasando horas claves ¿No? Horas claves Una campaña Que yo creo que Está resultando bien Capaz Por cómo Es la manera de ganar la plata Yo creo que no es la correcta Porque en un club de fútbol No podés depender De que un influencer Te gane plata Exactamente Eso vamos a discutir después Pero yo creo que La campaña Ya recaudó Un montón de plata La verdad que sí Para Ya puedo Creo que puede pagar Algunas deudas Ya llegó el palo verde Sí Ya llegó el palo verde La de la América No, la de la América Son 4.200.000 Es la más cara No Se redujo 4.200.000 Dijo que si sobra la plata Si sobra la plata Ahí para las inferiores Dale Dijo que se iba a quedar No Y el 5% de las comisiones De esta recaudación Van para Maratea No, no van para Maratea Van para Maratea Va para el fideicomiso Según lo que dijo Igual yo le creo Pero Lo más probable es que Un poquito Yo no Yo primero No quiero que sobre Y segundo Si sobra No va a llegar De pedo Si llegan Va a llegar No llegan a un cuarto Yo te digo Lo que va a hacer esto Es estabilizar a Independiente No lo va a hacer No le va a sacar la deuda Bueno Guárdense la opinión Porque va a tener mucho que ver Con la pregunta del día de hoy Bueno Mientras lo revisen Vamos a ver la publicidad De nuestro Programa del día de hoy Después de este programa Vamos a ir a A comer una torta Bien rica A velaria Lo pueden encontrar En www.velaria.com.ar Y en instagram Arroba velaria Bueno vamos Después Cuando llegamos a nuestra casa Estamos cansados Volvemos cansados del programa De hacer un gran programa Como es este Y por lo general Cada uno tiene que subir Las escaleras Para ir a su cuarto Estan a sillas Para escaleras Es la mejor opción Para tu cansancio Bueno Ahora presentamos A Imperial Que lo pueden encontrar En Arroba Imperial Y o bajo Pastas En instagram A Barbini Y a Apolo Derma Muchas gracias A nuestros sponsors De Gritemove De fútbol La espátula ultrasonica Es la estrella Del equipo Tenemos que saber Con que productos Combinarla Para obtener Los mejores resultados Este gran equipo De Glabs Lo deja todo en la cancha Beauty y los skin care Los resultados No llegan Y te estas arrugando Que esperas Para el cambio Somos Apolo Derma Una distribuidora De productos De dermocosmética Peluquería Y barbería Todo lo que necesitas Para el pegado De la piel Y el cabello Encontralo acá Apolo Derma En instagram Y en facebook Si estas buscando Tu hogar Sea casa Departamento Duplex O tal vez Un lugar Para tener Tu propio emprendimiento No dudes En llamar A Inmobiliarias Barbini Contactate Al 4792 1020 O al 4792 1530 Además Nos podes contactar Por whatsapp Al 1158 72 33 98 También Para mas información Seguinos en Todas nuestras redes sociales Arroba Barbini Propiedades Tanto en instagram Como en facebook Barbini Propiedades Desde 1948 Tradición Familiar P 9 10 A 21 22 23 23 25 24 25 24 28 28 29 29 30 お 28 30 Bueno, volvemos aquí con Gritemos de Fútbol Está la pregunta del día Ya en mi mente Va a salir de mi boca Pueden llamar al 11-20-76-777-6 Recuerden, ahí está el número en pantalla Muchas gracias Rodolfo, nuestro gestor multimedial A Mario que nos da este tremendo set de demos radiovisual A toda nuestra producción A Luca, a Manu y a Julián Bueno, ahí tienen el número para llamar en pantalla Y la pregunta del día tiene que ver, como dije, con lo de Maratea Y es ¿Qué opinas? De la dona Uy, perdón, vamos de nuevo ¿Qué opinas de la colecta de Santi Maratea Para ayudar a Independiente? Pregunta hecha Ya pueden llamar, como está ahí el número en pantalla 11-20-76-777-6 Y pueden participar en este querido programa Gritemos de Fútbol También en el chat de YouTube Acá Diego Vázquez, mi tío, a quien le mando un saludo gigante Dice, más de dos palos verdes ya dijeron que se cambia al dólar oficial Bueno, dos millones ya tiene, dos palos verdes ya tiene Maratea ¿Cómo es el dólar oficial? Y en vez de usar el luz, usar el oficial, que vale menos ¿Y dónde consiguen el dólar oficial? ¿Eh? ¿Dónde es consiguiendo el dólar oficial? No, pero para cosas internacionales usar el dólar oficial ¿Eh? Hasta donde yo sé No ¿De dónde sacan dólar oficial? Ese es el tema Dígame, yo también compro Claro Exactamente, exactamente, ese es el tema Ese es el tema, como dice Nacho, de dónde llegan a sacar el dólar oficial Porque la verdad es que Si yo quiero comprar un dólar, está 4.70, ¿no? Claro Está 2.100 Exactamente, exactamente Bueno Ahí el gobierno mete mano No, no creo que Va, no sé si el gobierno, porque si no hubiese Hubiese ayudado cuando estaba Moyano también Maratea ¿O no? Por eso Ahora cuando está el PRO, ayuda Maratea Cuando estaba Moyano no ayudó ¿O no? No estaba en deuda a 20 palos Dale Nacho, era lo mismo la deuda Gonzalo Verón Toda la deuda era lo mismo Era la misma deuda Era la misma deuda Se pusieron más en deuda ahora No, no es el momento ¿Qué no? Que los últimos años de Moyano era la misma deuda que la que está ahora ¿Por qué no se metió? Expulsaron a Paradella ¿Espulsaron a Paradella? No, mil Malas noticias en River Está perdiendo uno a Chile con un jugador menos El equipo de Martín de Michelis Con la deuda del exterior Que por ahora pierde su invicto, la famosa michoneta El invicto ya lo perdió Contestrón Bueno, si lo quieren alargar Bueno Lo quieren alargar Cuando les conviene el fútbol del argentino El invicto nacional Bueno, del fútbol del argentino Cuando les conviene Por las deudas del exterior permiten cambiar al oficio Bueno, fue el mínimo de deudas Bueno, Ale Si te parece que saltamos de la Argentina al viejo continente Vamos a hablar de los partidos de Europa este fin de semana Decime ¿Qué partido bueno tenés? Tenemos este fin de para ver Para poder sentarnos a ver en el sillón un poco de fútbol Para empezar en la Mundial Liga tenemos dos equipos El Unión de Berlín contra el Bayer Leverkusen Uy, vamos a El Unión Mi equipo El Unión me gusta mucho Pero el Bayer Leverkusen tiene a Xavi Alonso Xavi Alonso, entrenador Y también me encanta Oye, empató el Borussia Dortmund Frente al Bochum Sí, contra el Bochum Y le pareció una chance importante Estaba primero Y ahora tiene que esperar al Bayer No sé un primer jugador ¿Contra quién es que juega el Bayer? Ahí te veo Acá opina Félix A quien le mando un saludo De nuestro preceptor del colegio venezolano Que vino a la Argentina Está viviendo ya hace tres meses Hinchas de River Y opino Opino que están lavando plata para la política nacional Es un año de elecciones Saludos Muy buen programa A vos también Félix Bueno Decime Y el Bayer juega contra el RTA Berlin La tiene complicada el Bayer Por cómo viene Sí Pero hay contra el Mance Tuchel claramente No está haciendo lo correcto Pero fue ridículo en un momento Echar a Nagelsmann Sabiendo lo bueno que era Pero pará Tuchel ya tiene más derrotas Que el ciclo de Nagelsmann En el Bayer Mance Y sí Tuvo más de un año Eso Fue un año ¿Cuánto estuvo el Tuchel? ¿Un mes? No, pasa que para mí ¿Los meses y medio? Tuchel Estás a poco Por eso El Bayer se lo quería asegurar a Tuchel Porque si no Si no se lo aseguraban Otro equipo le iba a agarrar Y pero Si ya tenías un técnico Que estaba funcionando Como nada Pero vos lo ves a Tuchel Es un técnico Que ya justo jugaba contra el City Es un técnico Que ya le ganó Una final de Champions al City Perdón Pero el City El equipo Yendo armando poco a poco El Bayer pierde el primer partido Contra el City Por el riesgo Para Meccano Y de los jugadores en general No por Nagelsmann Porque está bien planteado el partido Porque planteó bastante similar A como planteó el PSG Y jugaron re bien Pero escuchame Si con Nagelsmann pasó La fase de grupo El Bayer Manich Con todo lo que Todo lo que le ha dado Por eso No sé cuál fue la idea Para sacarlo Y para traer a Tuchel Juan dijo Le estaban haciendo en la cama Pero para mí no por ahí Ha habido un momento Que bastantes jugadores Estaban descontentos Con Nagelsmann También puede ser eso Una de las razones Que lo echaron Si tenía mala relación Con Oliver Kahn Tenía nada Dejaron Oliver Kahn Está mal con Tuchel Con Tuchel Quedaron eliminado de todo Es verdad De la Copa Alemana Y de la UEFA Champions League Si pierden la liga Va a ser el primer año Que no ganan nada De 2012 Pará Si están enojados El Múnich No quedaron eliminado De la Champions Por Tuchel Disculpame Pero en los dos partidos Cuando el Manchester City Lo hay que decir Pará Pará Escuchá Llegó una semana antes Del partido El primer partido ¿Cómo querés que Pero Estás jugando contra Para escuchar La razón por la cual Es que tiene Porque ya Pero no es su culpa Pero vos no podés esperar Con un técnico De legal a la City En un Oche Con una cena De un par ¿Cuál estás? Aparte La culpa De la defensa Por no Pero Igual Tomi ¿Vos pensás Que él se enteró Una semana antes Que iba a ser del Bayern? No ¿Entonces qué está diciendo? Pero tuvo una semana Para estar con los jugadores Preparar el equipo Igual también tenía que haber vuelto Un 3 a 0 Es un montón No Si el 3 a 0 Lo considero Pero El 3 a 0 Pero el de la ida Una semana la ida estuvo Estuvo Entre la partida Fue contra el Dortmund Estás que no habló antes De que ha sido oficial Podrá haber hablado Pero no estuvo En los entrenamientos Con los jugadores No los pudo prepararlos No los pudo entregar Nada Pensás que no sabe Cómo entrenan Sí, pero es distinto Pero Ya sé que distinto ser de T O no Eso yo lo sé No estaba dentro del club Pero boludo Una semana me parece ¿Que te parece mucho una semana? Es bastante poco Pero vos pensás que Un día antes Tienen que Un día antes Y te diría Que dos Están concentrados ¿Cuánto tiempo pasa? De partido a partido En liga Y no sé Una semana No, no Dependen Tres, cuatro días Sí Sí Un día antes Y un día después Tienen que concentrar Bueno Y una semana Un día menos de entrenamiento Lo que no están entendiendo Es que En una liga Ya tienen la táctica Mentira en la cabeza Ya entiende al entrenador Le dice una pequeña cosa Pero La táctica ya está planteada Para todos los partidos En cambio Tuchel llegó Y le tuvo que plantear Una nueva táctica Todo lo que haces En la pretemporada Que para algo está En la semana Es verdad Eso estuvo muy manejado Por los dirigentes Bueno Ale Son 56 Tenemos que ir apurando Decime A ver Después tenemos Barcelona Real Betis Lindo partido Lindo partido Barcelona Betis Además Barcelona Viene de perder Así Es una liga impechable ¿Qué preferís Ale? Te voy a hacer una pregunta Cortita ¿Ganar esta Champions O darle vuelta A la Liga de Barcelona? No Yo no Yo soy del Real Madrid Y prefiero darle vuelta A la Liga de Barcelona Porque el Champions Madrid ya tiene 14 Yo prefiero ganar A la Boca Ante Nacional No Pero digo Lo del Real Madrid Digo lo del Real Madrid Porque tiene 14 Champions Y al Champions Le sobra Ganarle esta Liga de Barcelona ¿Sabes lo que sería? Tiene un chiste Por vida Eso sí Yo no lo podría Arriba Porque Ya está La Liga Está a 11 puntos Roma 7 partidos 5 fechas Roma 7 Roma-Milan Roma-Milan Milan que está en la semifinal de Champions Sin Dybala Sin Dybala Contra la Roma de Mourinho Sin Dybala claramente Y Viendo como le gano a Napoli Debería ganar La Roma tranquila Bueno Acá todos miran a Nacho Claro Y después El sábado El domingo Juega en Inter-Lacio O teniendo un partido En Inter que viene muy bien Cuidado con el Inter También está en la semifinal de Champions Mirá Haaland En la serie No mete 10 goles No, no Juega la prensa No, no Seguí porque No, vete No podemos discutir ahora Son 57 Faltan 2 minutos Para que termine En el primer bloque Dale Después discutíamos Liverpool Tottenham Lindo partido Y Fulham Manchester City Que el Fulham Siempre es un equipo difícil De encontrarse Con el equipo que tiene Por más de que Decayó Pero Los equipos de la Premier Los chicos Los que no están En el Big Six Casi siempre El Fulham Tottenham Que le viene Le viene tocando De lo difícil El Fulham Newcastle United El Manchester United Lo que ha caído No Por encima Juegan un primer tiempo Increíble Segundo tiempo Se van los argentinos Pasan por no ser Arnancho Es verdad Después vamos a hablar De eso Se van los argentinos De todas las sub-20 Vamos a hablar de todas las sub-20 Porque es un tema Bueno Tenemos que ir ahora En un rato A una pausa Cortita Vamos a hablar Después en el siguiente bloque Gente de Barcelona Rayo Vallecano Que perdió el Barça Girona Real Madrid Perdió el Real Madrid 4-2 Tremendo partido Atleti Castellanos Cuidado Scaloni Atento Scaloni No es para cualquiera Hacerle 4 al Real Madrid No es para cualquiera Con el Girona Además Después El cual Gallardo lo pidió Exactamente Inter Juventus Vamos a hablar De la Liga Italiana Nachito Y Brito ¿A quién trajo? A Borja Y a Rondón Y a Rondón Bueno Después Inter Juventus Vamos a hablar De la Liga Italiana Porque ha jugado Para mí Un muy buen partido La Autorio Martínez Y Arsenal Manchester City Manchester City Arsenal La verdad Partidazo Del equipo De Pep Guardiola Con un Para mí Kevin De Bruyne Fue la figura Pero ahí Estuvo con Haaland Muy bien Haaland que Que jugó Parece que se invirtieron Los roles Con De Bruyne Con De Bruyne Haaland que no mete Diego Con Serial Bueno ¿Cómo son los goles De Haaland? Con esa Adentro de la chica No, no ¿De qué juega? Tenemos que ir juega Haaland De nuevo ¿Cuál es su función? ¿Cómo juega? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, bueno Va a ser una discusión constante Muchachos Pero tenemos que ir a una pausa Con esa declaración De Nacho Que Haaland no podría Hacer ni 10 goles En la Serie A Nos vamos a una pausa Muy cortita Y ya volvemos con más Gritemos de fútbol Buscando tu hogar Sea casa Departamento Duplex O tal vez Un lugar Para tener Tu propio emprendimiento No dudes En llamar A Inmobiliarias Barbini Contactate Al 4792 1020 O al 4792 1530 Además Nos podes contactar Por Whatsapp Al 1158 72 33 98 También Para más información Seguinos en todas nuestras redes sociales Arroba Barbini Propiedades Tanto en Instagram Como en Facebook Barbini Propiedades Desde 1948 48 Tradición Familiar